Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Susir y soy psicóloga en la clínica CAE. El área de tutoría se encarga de apoyar y prestarles a los pacientes una atención especializada en la que el paciente se pueda sentir cuidado y en confianza contra nosotros. El área de tutoría está encargada de ayudar al paciente que se levanta apoyándolo en su rutina continua. Que es esto desde que se despierta, desde la forma en la que juega ese paciente, la manera en la que pide su desayuno, se le apoya en cada una de sus comidas. El tutor guía al paciente para que él pueda sentirse seguro y pueda sentirse cuidado en su proceso de recuperación. También les brindamos talleres psicoeducativos en los que hablamos de diversos temas. Algunos de ellos pueden ser autoestima, niño interno, límites, terapias de lujo que se imparten, especializadas obviamente en la función de cada paciente y se les brinda una atención de entrenamiento y contención para que el paciente pueda sentirse cercano a nosotros. El tutoría también se encarga de apoyarles en el área de alimentación, en el corredor, porque es importante porque tenemos varios fallecimientos con trastornos de alimentación. Entonces lo que hace el tutor es apoyarlos de una manera emocional y poderles ayudar a tener más conciencia de lo que está pasando. El tutoría también se encarga de convenciones cuando el paciente puede presentar al momento de una crisis. Nosotros también nos encargamos de apoyarle y de que se sienta seguro en este proceso. Poderlo guiar desde el inicio que el paciente va llegando, se le presenta a todos los compañeros, los que se sienta a resolver y pues que al final de su tratamiento, al final de su proceso, cuando es una alta médica, pues el paciente se va con recursos, se va con herramienta y se va pues obviamente con la confianza en la seguridad, de que cada vez es un lugar seguro y es una manera, es una forma en la que puede sentirse completamente respondido, pero también apoyarlo al salir de acá, porque no se va solo, sino se va con muchas experiencias de aprendizaje y el apoyo continuo de todos los que estamos trabajando aquí en la clínica. Y bueno, pues tutoría hace todas estas funciones con el paciente en la mayor parte de las horas, cada uno tenemos un turno específico para poderlos acompañar. Somos cinco cultores, tenemos dos cultores de un turno y pues estamos con el paciente los días y las horas que nos dan con ellos. Pues espero que esta información sea, poder comprender que se hace en esta área de tutoría en la clínica, porque es demasiado importante conocer esta labor también. Y pues por qué parte es todo, pues espero que todos hayan cumplido esta información. Si quieren saber un poco más, pues en el que nos vamos a cruzar la área de tutoría. Muchas gracias.